Te encuentro despierto, me dices lo siento con una lágrima de ramas Me abrazas, me hielo, me pides un beso y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento, solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio, cinco minutos, acaríciame un momento Ven junto a mí, te daré el último beso, el más profundo No haré mis sentimientos, te miré lejos de ti De ti Tengo tanto miedo y es que no comprendo que fue lo que yo he hecho mal Me abrazas, me hielo, me pides un beso y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento, solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio, cinco minutos, acaríciame un momento Ven junto a mí, te daré el último beso, el más profundo Guardaré mis sentimientos, te miré lejos de ti Dame tu mano, devuélveme el aire Ni que me amas, ni que me amas, ni que me amas, que no eres culpable Por lo menos un momento, dime que esto no es cierto Solo quédate en silencio, acaríciame un momento Ven junto a mí, te daré el último beso Te daré el último beso, te daré el último beso Te daré el último beso, te daré el último beso Te daré el último beso, me daré mis sentimientos, te miré lejos de ti Solo quédate en silencio, cinco minutos, acaríciame un momento Te daré el último beso, te daré el último beso Te daré el último beso, te daré el último beso Entraí, te daré el último beso, te daré el último beso